Quiero proponerles como reflexión el siguiente decálogo sacerdotal que en un encuentro del CELAM sobre la Pastoral de Pastores con la colaboración de Monseñor Gabriel Ángel Villa, arzobispo de Tunja en Colombia se logró definir y que nos puede ser muy útil al iniciar hoy nuestro año de la sinodalidad Queridos hermanos, en primer lugar pasemos del pedestal a la participación esto es abajarse, ponerse en actitud de servicio, comunión y participación en el ejercicio pastoral se requiere hoy que el presbítero acentúe la corresponsabilidad de todos los bautizados de cara al bienestar de la iglesia, que se relacione más con la gente a la que sirve y esté dispuesto a escucharla, máxime cuando el mundo digital ha aislado a tantos del encuentro con los otros y los efectos de la pandemia exigen que muchas personas necesiten hoy ser acogidas y escuchadas Segundo, pasemos del predicador clásico a portador del misterio Las homilías no deben de estar ya pensadas para derramar nuevos conocimientos e inspiración en mentes y corazones vacíos sino sobre todo para contribuir a que la gente pueda hacerse más consciente del Dios que llevamos dentro Tercero, del Dios que ama a todos, del Dios que es sobre todo amor y misericordia Tercero, pasemos del estilo llanero solitario al ministerio en colaboración Una de las principales responsabilidades del sacerdote de hoy consiste en descubrir a peligreses que posean carismas ministeriales invitarlos a ponerse al servicio de la comunidad y favorecer el desarrollo de sus dones y talentos específicos Urge hacer efectivos nuestros consejos diocesanos y parroquiales para que estén realmente al servicio de nuestros feligreses Hoy se requiere caminar juntos, en sinodalidad, nunca solos Cuarto, pasemos de la espiritualidad monástica a una espiritualidad inspirada en la caridad pastoral El ritmo de la vida parroquial, las continuas solicitudes de atención pastoral requieren una espiritualidad que se alimente del propio ejercicio del ministerio Esto es, la caridad pastoral, que se define como el principio interior La virtud que anima y guía la vida espiritual del presbítero en cuanto configurado con Cristo, cabeza y pastor La caridad pastoral es aquella virtud con la que nosotros imitamos a Cristo en su entrega de sí mismo y de su servicio La caridad pastoral del sacerdote determina el modo de pensar y de actuar el modo de comportarse con la gente Quinto, pasemos de salvar almas a liberar personas Desde la perspectiva del presbítero, marcado por el concilio de Trento su función principal consistía en salvar almas a través del culto y la celebración de los sacramentos Se requiere hoy una atención completa que busque el bien integral de las personas solidario con las víctimas de este mundo globalizado ir a las periferias existenciales llevar a los fieles a que sientan la necesidad de vincular el evangelio y su vida cotidiana Su profundidad espiritual lo debe impulsar al compromiso con los hermanos especialmente los más desprotegidos No se trata de reducir el ministerio a mera filantropía sino hacer visible el compromiso caritativo que emerge de la misma coherencia evangélica Sexto, pasemos de reyes dominadores a servidores humildes de la grey Cristo es el cordero, el pastor, el siervo y el presbítero no es ni dueño ni propietario sino administrador y servidor Es el hombre desinteresado, magnánimo y auténtico La autosuficiencia, la soberbia, el orgullo contradicen el ser sacerdotal Cuando quien hizo el llamado invitó a aprender cuando quien hizo el llamado invitó a aprender de él que es manso y humilde de corazón y pidió a los discípulos que se distinguieran y se destacaran por el servicio el que quiera ser el primero que se haga el último y servidor de todos Séptimo, pasemos del maestro doctor a la sabiduría de un corazón que escucha Se requieren hoy testigos del ministerio y del misterio que hablen de lo que viven y experimentan de lo que contemplan y meditan Hoy se exige más la autoridad moral del sacerdote El mundo, antes que maestros, necesita testigos Y si escucha a los maestros es porque antes son testigos decía San Pablo VI Octavo, pasemos del residente al itinerante Esa fue la actitud frecuente de Jesús Salir, ir hacia los necesitados Actitud que se prolonga en sus discípulos Esta es la continua invitación del Papa Francisco Una iglesia en salida Salir de la propia comodidad Y atreverse a llegar a todas las periferias Que necesitan la luz del Evangelio Porque no podemos quedarnos tranquilos En espera pasiva En nuestros templos y oficinas Pasar de una pastoral de mera conservación A una pastoral decididamente misionera El misionero no está atado a ningún grupo Sector o movimiento por importante que este sea Su compromiso es con Jesús Y con el anuncio del Evangelio Nueve Pasemos de la atención a la masa Al cuidado personal de cada uno de los fieles Hoy se exige pastoreo personal Para una cultura de la reconciliación Y de la solidaridad De la paz y el compromiso social Trato cercano con las personas En continua actitud escucha Plena disponibilidad para acoger a todos Los fieles no son números ni clientes Son los hermanos a quienes debo distinguir Y reconocer Para poderlos servir y amar como Cristo Quien nos amó hasta el extremo Y décimo Pasemos de oficiante de servicios religiosos A presidente de la fiesta de la vida Y de la bendición Para compartir con la comunidad Sus alegrías, sus tristezas Y sus esperanzas Se requiere una liturgia En que las celebraciones No sean meros ritos vacíos O acontecimientos sociales Sino celebraciones de fe Que integran a la comunidad Y las conectan con el Dios vivo y verdadero Una liturgia bien preparada Conducida y ordenada Llega a ser una auténtica catequesis Y el preámbulo necesario Para un compromiso real Con la comunidad Tengamos presente Que la liturgia Es la urbanidad de la fe Como decía el Papa Benedicto XVI Espero que estos 10 puntos Nos sirvan para revisar Nuestro ministerio sacerdotal Y nos den pauta para ser más sinodales En estos 6 meses que llevo en la diócesis Conforme al calendario litúrgico Hemos vivido momentos llenos de espíritu sacerdotal Primero la recepción De su nuevo obispo La misa crismal Domingo de Pascua Domingo del Buen Pastor Pentecostés Corpus Christi Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote Y ahora Esta misa pontifical Que ya tiene tradición En honor a Nuestra Señora de la Asunción Estas celebraciones son oportunidades Que nos deben ayudar a crecer Y fortalecer nuestra opción De servir a Dios en los hermanos En medio de un mundo Que ha cambiado Pero que requiere con urgencia La iluminación de Cristo Y de su Evangelio Con María de la Asunción Sigamos construyendo Juntos una diócesis En la que caminemos de la mano En comunión Participación y misión Ella, María La Reina de Aguascalientes Nos acompaña en este año De la sinodalidad Indicándonos el camino La meta Y el estilo hermoso Pierno y fuerte De esta nueva etapa De nuestro proceso pastoral